Bienvenidos al episodio 8 del podcast. Hoy hablaremos de cáncer, de cáncer de mama y de unas últimas informaciones que cuentan que el cáncer de mama ya supera al de pulmón en número de casos y se ha convertido en el tipo más usual en todo el mundo. Aunque las tasas de supervivencia del cáncer de mama hayan mejorado mucho, nos encontramos con muchas pacientes que durante el tratamiento y sobre todo una vez han finalizado el tratamiento de cirugía, quimioterapia o radioterapia tienen que realizar un tratamiento hormonal y a pesar de estar libres de esta enfermedad deben hacer frente a todos los efectos adversos que tiene esta terapia hormonal. Hoy lo hablamos con Jordina Casaramu. Jordina es dietista-nutricionista de nuestra consulta, la consulta de Soy Como Como y colabora también con el Instituto Oncológico de Barcelona Quirón Salud. Además es docente del curso especializado de nutrición oncológica de la Universidad de Barcelona, es PNI y también ha realizado un máster en salud digital. Hablamos de cáncer de mama con Jordina Casaramu. Empezamos. Soy Nuria Coy, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente. Y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Jordina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Nuria. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti porque toda la gente que te conocemos, profesionales de la salud que te rodean, hablamos maravillas de ti muy a menudo y yo creo que ya era hora que estuvieras en el podcast o muy presente en Soy Como Como de nuevo. La gente en consulta ya te encuentra desde hace años con nosotros, sobre todo pacientes oncológicos, que es tu especialidad de los últimos tiempos, aunque tienes una larga trayectoria en nutrición ortomolecular, por decir algo. Pero es verdad que te ha llamado la atención los últimos años todo el tema del cáncer y es lo que vamos a tratar hoy en el podcast, que me parece bastante interesante, sobre todo porque hoy nos quieres hablar de los tratamientos durante el cáncer de mama y también después de pasar por un cáncer y la gente entenderá por qué. Y es que hay que prestar mucha atención en estos dos momentos. Dime un poco, ¿cuál es el objetivo que tú das en consulta de hacer una dieta y un acompañamiento paralelo al tratamiento convencional durante un cáncer de mama? ¿Qué objetivo tiene tu acompañamiento y tu visión? Vale, el acompañamiento nutricional, tanto en el cáncer de mama como en todos los procesos oncológicos, tiene que adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente, teniendo en cuenta siempre en qué momento se encuentra del tratamiento y qué síntomas asociados presenta que puedan afectar a la nutrición. Entonces sería un poco ese el acompañamiento nutricional. Pasan muchas cosas durante un proceso de cáncer de mama y seguramente nos podrás decir en qué casos es más adecuado recomendarles que vayan a un nutricionista. Dinos en qué escenarios durante un tratamiento de cáncer de mama. Desde el inicio del diagnóstico ya sería interesante al menos un asesoramiento nutricional para ver qué estrategias dietéticas pueden hacer las pacientes para mejorar hábitos de salud porque al final es un tema de educación nutricional y durante el tratamiento también tienen que ser conscientes que la dieta tiene que ser dinámica ya que hay diferentes etapas, pueden haber periodos de estreñimiento, de diarrea, de malas digestiones. Entonces no hay una dieta exclusiva específica para todas las personas sino que tiene que adaptarse a la dinámica individual de cada una de ellas. Qué importante es eso después de toda la moda que ha habido con la dieta cetogénica para pacientes con cáncer o después de haber visto tantos casos de pacientes tú sobre todo que te vienen y te dicen es que no me digas que haga esfuerzos en nutrición si todo lo que yo tengo son mareos, problemas para ir al baño y sobre todo que no tengo hambre, que es que tengo que sobrevivir a no tengo hambre, tengo nauseas, estoy mareada y voy mal al baño. No tienes ni los básicos cubiertos, ¿cómo me estás pidiendo una dieta cetogénica? Bueno, esto de la dieta cetogénica es interesante a nivel teórico y sí que es cierto que en algunos tipos de enfermedades como en epilepsia refractaria sí que se utilizan algunos casos. En cáncer hay algunas investigaciones pero todavía es muy pronto, aunque es muy interesante por todo el tema metabólico de la dieta cetogénica. Yo no la recomiendo para nada en absoluto a todos los pacientes oncológicos, sería en casos muy puntuales porque tenemos que tener en cuenta que el paciente oncológico es un paciente con riesgo de desnutrición, en especial en los pacientes de tumores de cabeza, cuello, esófago y digestivo. Entonces, claro, a nivel de médicos sí que hay cierto recelo en hacer dietas muy restrictivas porque uno de los grandes problemas que se encuentran en consulta es las pérdidas de peso muy elevadas en ciertos tipos de pacientes. No es lo mismo en una paciente con cáncer de mama porque no tiene ese riesgo de desnutrición. Tiene otras problemáticas a nivel digestivo, a nivel metabólico, a nivel de alteración de la microbiota y a nivel de resistencia a la insulina. Ah, sí? O sea, tú en cáncer de mama ves más a menudo problemas de microbiota que en otros tipos de cáncer? No, no. Esto sería en función del tipo de tratamiento. Sí que es cierto que los tratamientos citostánticos, lo que sería la quimioterapia, sí que puede afectar a nivel de microbiota intestinal y ha de hecho uno de los síntomas de las mucositis que refieren el 70% de los pacientes que reciben quimioterapia y esto no es más que una inflamación a nivel de mucosas. Entonces, esto sería a nivel general. La alteración de la microbiota. Lo único que en paciente de cáncer de mama no hay ese riesgo tan acusado de desnutrición como en otros tipos de pacientes. Entonces, ¿verías quizás mejor en algunos casos hacer cetogénica o qué tipo de dieta con esta alteración de la microbiota les darías? A ver, hay que tener varios puntos a tener en cuenta. Unos son la apetencia a nivel individual de la persona, qué alimentos tiene más ganas de comer, porque también hay alteración de sabor. Después, el tema de reducir la carga glucémica de los alimentos sería interesante porque sí que hay cierta relación. Alimentos ricos en carbohidratos refinados, creo que sería azúcares, pasta, arroz. Sí que hay una cierta relación con cánceres hormonales y sí que sería interesante reducir la carga de carbohidratos. No necesariamente tendría que ser hacer una dieta cetogénica, sino que reducir, revisar la dieta y en función de qué es lo que está comiendo, reducir la carga glucémica. Un poco low carb, la dieta está de moda de bajar carbohidratos, pero sin llegar a medir y a calcular y a pesar cómo se hace en otras dietas. No, no, para nada. Y además que el hecho de reducir carga de carbohidratos también puede ayudar a minimizar o reducir todos aquellos síntomas más molestos del día a día que tiene, en este caso que estamos hablando de la paciente de cáncer de mama, pues de esas molestias digestivas, de gases, de malas digestiones, que son a lo mejor síntoma de sobrecrecimiento bacteriano, de una microbiota intestinal no estable, ¿no? Alterada. Que eso nos puede pasar con hidratos si no son saludables o con cereales que inflaman, ¿no? Quizá con la patata no pasa tanto, pero si dices que hay esta disbiosis, quizás con la fibra, con el exceso de fibra también tendríamos que ir en cuenta. Sí, hay que, por ejemplo, a veces puede ser interesante si la persona acusa muchos problemas de gases, por decir un ejemplo, podría ser interesante tener en cuenta durante un corto periodo de tiempo una dieta baja en FUTMAP, que se llama los carbohidratos fermentables, ¿no? Baja en este tipo de carbohidratos que fermentan. Y que son a veces frutas y verduras muy saludables, con alto contenido de polioles, fibras, y que en estos casos puntuales pues no ayudan, ¿no? Claro, vienen muchas pacientes diciendo que comen mucha col y flor, ¿no? Col porque saben que es muy sana, pero después a la hora de hacer la valoración nutricional tienen muchos problemas digestivos, entonces en estos casos a lo mejor no sería interesante incluirlo o sin más no, reducirlo en pequeñas porciones, porque también la cantidad va a depender del efecto. Jordina, ¿existen las dietas anticancer? En sí, bueno, es un tema más de marketing y a ver, cuando hay un cáncer ya instaurado, el daño a nivel del DNA ya está. Entonces, todo lo que va a ayudar a mejorar la evolución es el tratamiento farmacológico y lo que ayuda a la dieta es a reducir inflamación. Entonces, el concepto de alimentos anticancer, de por sí sí que hay estudios, ¿no? De que alimentos tienen acción anticancerígena, pero sería más a nivel de prevención, ¿no? Prevención a nivel de epigenética, de cómo modulo yo la expresión de los genes. Bueno, que ya es mucho, ¿eh? Sí, sí. Que ya es, ¿eh? Ya es mucho. Que si de verdad, si de verdad hay alimentos que evidentemente nadie te firma en un papel que no vas a tener cáncer en tu vida, pero si de verdad se puede decir que son preventivos y modulan esta inflamación, ¡guau! Sí, sí. De hecho, bueno, claro, la gran parte de los cánceres son consecuencia de factores ambientales, ¿no? Es decir, que pueden ser modificables, pueden ser prevenibles. Al 90%, decía en un congreso en Barcelona hace pocos años, un científico de una organización importante de estudio sobre el cáncer de Estados Unidos. Sí, de hecho, un 5% correspondería a factor genético. ¿Solo? Sí, un 5-10% factor genético y el restante factor ambiental. Entonces, ¿cuál es lo que podemos modificar más fácilmente? Hábitos de vida, hábitos de alimentación y ejercicio físico. Y en el cáncer de mama es súper importante este binomio de ejercicio y dieta. Y lo digo porque muchas pacientes me vienen muy obsesionadas, entre comillas, con la alimentación, que sí que es importante, pero para mí es mucho más importante que no lo haga todo perfecto con la dieta, pero que insista en el ejercicio físico. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico en mujeres que padecen cáncer de mama? Bueno, pues reduce parámetros de inflamación. Después, el cáncer de mama puede ser hormonal o puede ser triple negativo. En el caso del cáncer de mama hormonal, claro, todo lo que sería tejido adiposo es donde se almacenan parte de los estrógenos. Pues el hecho de modificar la composición corporal, haciendo más ejercicio, más masa muscular, ayudamos a reducir esa concentración de tejido adiposo y a reducir ese riesgo de estrógenos. ¿Qué más? Modula la microbiota, el ejercicio físico, ayuda a modular la microbiota. ¿Qué más? Es que tiene muchos beneficios. A nivel de estado de ánimo, son pacientes que pueden tener periodos de depresión, de cambios de estado de ánimo, insomnio. Entonces, es muy interesante introducir el ejercicio físico como parte del tratamiento. ¿Y como preventivo? ¿Y como preventivo? ¿Para reducir el riesgo de cáncer de mama, la actividad física? ¿Hay estudios que indiquen que es realmente preventivo? Sí. De hecho, el hecho de incorporar más de 150 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular y hacer posible dos días a la semana de ejercicio de fuerza, puede llegar a reducir un 25% el riesgo de cáncer de mama. ¿En mujeres de cualquier edad? Sí, en premenopáusicas. ¿Por qué aparece el cáncer de mama, sobre todo alrededor de la menopausia? Bueno, por los cambios hormonales, por el cambio en la composición corporal, que hay más... Bueno, hay una bajada de estrógenos. Bajada de estrógenos también, pero... Y eso, soy una ignorante, ¿cómo se explica que haya una prevalencia de cáncer de mama con la bajada de estrógenos? Bueno, porque de hecho hay... O sea, hay diferentes tipos de cáncer de mama, no solo son hormonales, también hay el triple negativo. ¿Son estos dos los tipos de cáncer de mama que hay o hay más? Bueno, según la localización, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Según los receptores, hay receptores de estrógenos, receptores de prejuicterona, hay también los GERDOS positivo, que son también hormonales. ¿Y estos que no son hormonales no tienen que ver con los estrógenos, por lo que estoy interpretando? No, tiene... A ver, claro, la aparición de un cáncer de mama es un factor multifactorial. Puede ser inflamación de bajo grado durante un largo periodo de tiempo, puede ser exposición de factores ambientales, puede ser la genética, ¿no?, que se haya expresado. Puede ser, claro, es multifactorial. En el caso de las pacientes con hormonoterapia, ¿qué problemas suelen tener que les afecte en su día a día? Que eso también lo sabes bien porque lo vives con tus pacientes. Sí, las pacientes con hormonoterapia, bueno, suelen presentar problemas de sobrepeso, de cambio en la composición corporal, problemas de sequedad de la piel, dolores articulares, problemas digestivos, disminución de la masa ósea... Entiendo que les pasa después de la quimioterapia, por ejemplo, tandas de quimioterapia o de radioterapia o de una posible cirugía, que empiezan a tomar durante no sé cuántos años, siguen tomando medicación hormonal, ¿verdad?, que lo llamas terapia hormonal. Durante este periodo aparece todo esto. O sea, encima de haber pasado por el periplo de una quimio, de haberte encontrado mal, de haber adelgazado náuseas, tal, 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 después, por culpa, por decir algo, ¿eh?, por culpa del tratamiento hormonal, hay todo eso que dices, fatiga, depresión, sobrepeso, ¿es eso? Sí, bueno, hay pacientes que lo acusan más, hay pacientes que lo acusan menos. Y ahí haces, claro, también acompañamiento, ¿no?, porque tienen muchos estos síntomas... Claro, la nutrición junto con el ejercicio físico puede ayudar a minimizar todos esos efectos secundarios. Y hay medicación no tan convencional que minimice estos efectos secundarios o sea cual sea la pastilla que te tomas, ¿te va a provocar todo eso si los acusas más? No, bueno, hay personas que al inicio del tratamiento sí que lo acusan bastante y después hay un proceso como de adaptación y hay personas que lo acusan más y entonces lo que hacen es ir al equipo médico y a lo mejor o le cambian el tratamiento o, bueno, no lo sé, estoy hablando del equipo médico. Eso es aquello que se conoce como el tamoxifeno y este tipo de medicación, ¿verdad? Sí, hay los inhibidores del aromatasa como el letrozol, el exmestano y después hay el tamoxifeno que sería modulador selectivo de los receptores de estrógenos que se unen a los receptores de alfa de estrógenos. Entonces lo que hacen es, claro, una menopausia inducida. Claro, y en base a eso tú debes construir una dieta que minimice, ¿no? Supongo, esta menopausia inducida. Sí, entonces lo que se tiene que procurar todavía aquí más es reducir lo que sería la carga glucémica de los alimentos, potenciar los vegetales. También puede ser interesante esos descansos digestivos o ayunos intermitentes. Están tan de moda. Están tan de moda. Están tan tonto, socorro. Pero que en algunos casos puede ser interesante. ¿Y por qué subes vegetales? Por curiosidad, ¿para la microbiota? ¿O hay alguna explicación como más contundente? Bueno, para la microbiota, para reducir también el aporte calórico, ¿no? Si tienen sobrepeso y esto, todo lo que sea consumo de vegetales es interesante. Ahí se queda vaginal también. Se queda vaginal, sí. Bueno, hay óvulos de ácido hialurónico, pero bueno, esto ya se tendría que consultar con la ginecólogo, con el ginecólogo o con el equipo de enfermería. Pero, en cuanto a dieta, para una mejor hidratación de piel y mucosas, ¿qué darías de alimento? Bueno, todo lo que serían los omegas, grasas antiinflamatorias, desde los frutos secos al pescado azul pequeño, a mucha hidratación, a todo tipo del aceite de coco también. Podría ser interesante. ¿Y hay alimentos que recomiendes evitar durante la terapia hormonal? Bueno, lo que se recomienda ahorita sería el pomelo por sus interacciones que hace no solo con la terapia hormonal, sino con muchos medicamentos. Y después, alimentos en sí, a ver, lo que los médicos nos recomiendan sería el consumo de soja, pero aquí hay un tema controvertido, ¿no? Lo hablamos mucho el otro día en el otro podcast con Alex y Áñez, pero me interesa tu visión desde el punto de vista de tratamiento en casos de cáncer de mama con gente que está en la menopausia, mujeres, que hay quien dice que puede ir muy bien como fitoestrógeno y hay quien dice que todo lo contrario. A ver, el tema está en que las recomendaciones americanas, o sea, al final leyendo los artículos, primero que hay mucha controversia, después que las isoflavonas se encuentran en, bueno, son del grupo de fitoestrógenos, y se encuentran en la soja, pero también se encuentran fitoestrógenos de las legumbres, y se encuentran fitoestrógenos en las semillas. Entonces, las recomendaciones americanas, sobre todo lo que prohíben o no recomiendan serían los suplementos, los complementos alimenticios. ¿De soja? De isoflavonas, sí. Vale. Esto no. Las cantidades que una persona pueda comer de soja en la dieta, claro, dependerá del consumo, ¿no? Pero, por ejemplo, la sopa de miso apenas tiene isoflavonas. Una sopa de miso. Vale. O sea, que es inocua. Se podría tomar. Lo que yo no recomendaría durante el tamoxifeno, porque como hay esta controversia y muchos médicos lo prohíben, serían, pues, el tofu, la soja, en cantidades, como, por ejemplo, a diario. O sea, un vegetariano vegano, ojo, ¿no? Bueno, se tendría que valorar, yo iría más a la legumbre, que además es mediterránea, es de nuestra zona. Y además del problema que hay de la soja es que, primero, en mujeres con hipotiroidismo no se recomienda. Hay muchas mujeres con cáncer de mama que tienen hipotiroidismo. ¿Muchas? Sí. Bastante, sí. ¿Está relacionado? Bueno, es una enfermedad autoinmune, de inflamación de bajo grado, bueno, podría estar, sí, de alguna manera, seguramente, indirectamente, podría estar, sí, sí. O sea, que gente con problemas de hipotiroidismo nada de soja. Claro, nada. ¿En ningún formato? En ningún formato, sí, sí. Vale. Pero, esto, ¿no? Si no tengo hipotiroidismo y... Un miso, un miso. Una sopa de miso, los fermentados, pequeñas, pequeñas raciones, no pasa nada. En un cáncer triple negativo, pues, no habría problema porque no es dependiente de estrógenos, ¿de acuerdo? Y ya está, pero las recomendaciones en general, el problema también es que en los productos, en los alimentos procesados, también se incluyen soja en muchos ingredientes y esto a veces no se olvida, ¿no? Y lo que sean trazas, tú le das importancia a nivel de cantidades, ¿sería suficiente como para generar un problema? Si hay trazas de soja en un alimento. Lo que quiero decir es que muchas veces nos focalizamos en un alimento y es mucho más importante el patrón de dieta alimentaria que hace esa persona a nivel global, ¿no? Si yo limito mucho la soja, pero después como muchos procesados, embutidos, y pues, a mí no me sirve. Está claro. El patrón de la dieta lo que me va a ayudar es como el ejercicio, ¿no? Yo porque un día haga deporte no quiere decir que me vaya a ir bien. Es el ejercicio de forma continuada lo que va a tener un efecto metabólico positivo. Durante la terapia hormonal, Jordina, ¿prescribes suplementación? En el caso que lo hagas, ¿tienes algún suplemento en el que confíes especialmente porque has visto de verdad resultados? Y tercera pregunta en una. ¿En este caso te apetece que la paciente lo consulte también con su médico o ahí entra la polémica de siempre de la incredulidad de cierto sector médico muy ortodoxo con ciertos tipos de suplementaciones? No, yo lo que recomiendo siempre es que lo consulten con el médico. Siempre. porque es la manera de hacer una medicina participativa en el sentido de que cuanto más información sepa el equipo médico de lo que está tomando la persona, más respuestas podrá dar desde el equipo médico a esa persona. Bueno, lo genial es cuando tú trabajas en Quirón, ¿no? Por ejemplo, y ya lo tienes todo a mano y puedes hasta consultar con el oncólogo o lo que estáis prescribiendo a la venta. Has empezado contestando la última pregunta pero ahora mojate. ¿Qué suplementos das y en qué has visto evidencia? Si es que das, porque no lo sé, durante la terapia hormonal. A ver, durante la terapia hormonal a lo mejor puedo dar alguna ayuda digestiva o algún probiótico porque tiene problemas a nivel de digestiones o problemas intestinales. La cúrcuma, por ejemplo, está totalmente contraindicada durante la terapia hormonal porque tiene posibles interacciones, por ejemplo, con el tamoxifeno. Con los inhibidores de la aromatasa se tendría que ver uno a uno, pero con el tamoxifeno sí que hay algunos estudios que puede interferir. Entonces, mi recomendación, porque muchas veces tengo pacientes que me vienen que se toman suplementos o complementos alimenticios porque han ido al herbolario, a la farmacia o un amigo o han leído, se autoadministran complementos alimenticios y mi recomendación siempre es que lo comuniquen al equipo médico. Y además, hoy en día, cada vez más, en los hospitales hay servicio de farmacología que puedes consultar perfectamente qué suplementos puede tomar esa persona y el profesional, el farmacólogo, le va a decir si tiene interacciones o no. Vale. ¿Ayudas digestivas, cúrcuma no? ¿Alguna otra recomendación? Probióticos y a veces también la micoterapia como por ejemplo puede ser la melena de león como ayuda digestiva, intestinal, mejora de la flora intestinal, ¿Cuenta fácil que es la micoterapia para la gente que nunca haya oído hablar de eso? Bueno, es complementos alimenticios a base de hongos medicinales, lo que serían reishi, shiitake, la melena de león. ¿Y en qué nos ayuda eso? Tienen acción inmunomoduladora porque son ricos en betaglucanos y lo que ayudan es a modular esa microbiota que está alterada. y paralelamente si tenemos una microbiota intestinal más saludable va a beneficiar a nivel de inmunidad. O sea, vas todo, tratas desde las enzimas digestivas o ayudas digestivas, es verdad que no has dicho que, pero con este suplemento, con probióticos y también con la micoterapia estás yendo todo el rato a la microbiota, a mejorar la microbiota que es la base de todo. La base de todo, ¿Alguno más o ahí te quedarías? Bueno, claro, hay que ver cada caso, pero bueno, yo insisto que es importante que el paciente hable con el médico, con la enfermera, porque es la manera de cambiar el sistema, de hacer una medicina participativa en que todos salgamos ganando. Durante el tratamiento de cáncer de mamá, durante la quimio o el caso que sea, ¿das suplemento? Claro, yo intento dar pocos suplementos sobre todo porque, por ejemplo, la cúrcuma que es antiinflamatoria y es muy interesante que se podría tomar después cuando no se tome cierta quimioterapia o pues la cúrcuma sí que se ha visto que algunos citostáticos, algunos agentes quimioterapéuticos puede interferir, ¿no? Como la doxorriducina, la ciclofosfamida, pues puede inhibir la acción. En cambio, también hay estudios que la cúrcuma puede reducir lo que sería la toxicidad del cisplatino, pero bueno, claro, son estudios pues a lo mejor que se han hecho en animales, pocos estudios, entonces, en este caso se tendría que en cuanto a suplementos durante la quimioterapia, por ejemplo, los probióticos también están un poco, hay un poco de contra, de rechazo por parte de los oncólogos y tiene una parte de razón porque, claro, los quimioterapéuticos lo que hacen es bajar inmunidad, ¿no? Hay un proceso de bajada de neutrófilos, de riesgo de mayor infección según qué tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, los cánceres hematológicos, linfomas, tienen mayor riesgo de infección. ¿Qué pasa? Que hay un metanálisis, un estudio de estudios que se ha visto que la suplementación de probióticos puede causar mayor riesgo de infección y por esta razón hay cierto recelo en administrar probióticos durante el tratamiento de quimioterapia. En cambio, en radioterapia, sobre todo lo que sería la radioterapia en la zona pélvica, ¿no? Que sería, no serían cáncer de mama, serían cáncer de ovario, de recto, pues hay lo que se llama la enteritis rádica que es la diarrea ocasionada por la radiación de esa zona. Sí que hay estudios que la suplementación con probióticos puede ser interesante para minimizar esa diarrea. Y a nivel de toxicidad de los tratamientos tan agresivos como la quimioterapia, ¿das alguna cosa para minimizar el efecto tóxico en el cuerpo? A nivel de toxicidad, a ver, con la, con la, regulando la dieta, a nivel de educación nutricional, modificando patrones dietéticos podríamos ayudar. Después, claro, porque hay quimioterapéuticos que se administran semanalmente, hay quimioterapéuticos que se administran cada 21 días. Se tiene que tener en cuenta la vida media del fármaco, todo lo que sea a nivel hepático trabajar hígado también es un poco comprometido en el sentido de que, claro, la quimioterapia se metaboliza también a través del hígado. Hay que vigilar, vigilar, no tomar cardomariano a todo el mundo, pues a lo mejor pautar fuera de la zona más cercana al tratamiento, pero bueno, esto hay que individualizar. Si hiciéramos un resumen un poco de cuál sería la dieta saludable para el cáncer de mama, dinos cosas con las que nos quedaríamos así para que la gente lo tenga un poco más claro. Vale, como resumen general, una dieta basada en vegetales, esa sería la número uno, proteína de calidad, pollo, pescado, huevo, esto sí, no habría problema, grasas saludables, cargas, bueno, carbohidratos integrales de fuentes, bueno, trigo sarraceno, variar de cereales, arroz integral, legumbres también y después mirar si hay una sintomatología de malas ingestiones, de gases continuos, pues mirar qué problema hay porque esto no tendría que ser lo habitual. Y puede ser interesante una vez finalizado el tratamiento hacer un test de heces para ver el estado de la microbiota, puede ser interesante. Porque habrá alteraciones contundentes y que pueden causarnos problemas futuros a nivel de bacterias, hongos o parásitos. Sí, bueno, de hecho el otro día estuve leyendo un estudio donde decía que los tratamientos de quimioterapia pueden alterar la microbiota intestinal y producir disbiosis intestinal a largo plazo y permeabilidad intestinal. Encima. Encima, conduciendo a una inflamación sistémica en la que hay un aumento de las citoquinas inflamatorias y la proteína C reactiva. O sea, que de alguna manera puedes volver a recaer, ¿no? Porque si las citoquinas inflamatorias están elevadas o alteradas puedes volver a padecer un cáncer o que aparezca otro episodio. Claro, entonces una de las recomendaciones sería esto, cuidar la alimentación, mejorar la microbiota intestinal y el ejercicio que no falte. Si una persona era sedentaria tiene que añadir el ejercicio como parte del tratamiento básico para cambiar, modificar la composición corporal y modular todo el tema de inflamación y la dieta también. O sea, yo no he visto a mí los pacientes que mejor veo y que mejor responden a los tratamientos son aquellos que juntan dieta y ejercicio físico. Ahí es donde ves muchos más avances a nivel de estado de ánimo, de mejora del sueño, de mejora de la tolerancia al tratamiento, menos efectos secundarios. La combinación de las dos cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de si el azúcar es cáncer y con uno que es otro titular como el de si hay dietas anti cáncer, pero supongo que cuando pides mucho ejercicio físico das por sentado que aquella persona por ejemplo no está comiendo procesados, ultraprocesados o comidas con azúcar. Claro, también es una cadena, ¿no? Si tú empiezas a cuidarte y hacer ejercicio también apetece cuidar la alimentación. Total, eso es lo que yo llamo entra en la rueda de la vida sana y cuando estás entrado ya encuentras la motivación para ir cada vez mejorando más y una cosa que no hemos dicho mucho y que es importante seguro y que forma parte de esta rueda de la vida sana es la paz mental, el mindfulness, la gestión emocional aparte del descanso y de la gestión del estrés pero seguramente todo esto es fundamental. Fundamental, fundamental porque claro son pacientes que a nivel emocional están, bueno, hay afectación a nivel emocional y estrés y falta y insomnio y todo lo que sea juntar estas tres patas, alimentación, mindfulness, ejercicio físico van a mejorar mucho, mucho exponencialmente la calidad de vida del paciente y en el tema del azúcar directamente no es cancerígeno pero indirectamente claro es promotor de inflamación y su alto consumo en la dieta occidental claro favorece estados de inflamación continuada que no solo puede llevar a un cáncer sino que la diabetes mismo ¿no? es un y el sobrepeso la obesidad que hoy en día vemos es derivado de este consumo de azúcar tanto presente de forma tal cual como de forma enmascarada aparte que no hemos hablado de los disruptores endocrinos ahora me ha venido ahí los estudios de Nicolás Olea y la prevalencia en cáncer de mama con personas con constante contacto y consumo de alimentos productos y que respiran y manipulan llenos de disruptores endocrinos ¿no? está claro sí, sí todo el tema de disruptores endocrinos también se tendría que valorar y reducir ¿no? la exposición de tóxicos ambientales sí, sí Jordi hace ya unos cuantos años que ves a pacientes con cáncer de mama ¿has visto algún tipo de evolución en el sentido de como ahora hay más supervivencia en cáncer de mama quizá la gente no se lo toma tan mal o las ves más empoderadas en el sentido de que la información cada vez está este tipo de información el de la alimentación saludable y esta rueda de la vida sana está más a la calle en la calle y está y está la gente más informada y quizás están viviendo procesos de empoderamiento que las hace entrar en consulta con mucha más fuerza de voluntad y con mucha más entereza para afrontar estos procesos ¿has visto eso? sí, sí absolutamente además es un tipo de paciente la paciente con cáncer de mama muy proactiva muy proactiva que quiere mejorar todo lo que hace referencia los hábitos de salud no solo de alimentación de todo son pacientes muy activas a la hora de querer modificar su día a día para formar parte activa de su enfermedad es una manera y tú Jordina qué responsabilidad tan grande antes cuando hablabas de durante el tratamiento ojo con los probióticos porque pueden afectar wow qué responsabilidad cada día tratar este tipo de pacientes qué valiente y qué informada tienes que estar porque por esa responsabilidad seguro que no se te escapa ningún estudio ningún paper y estás ahí todo el día como una rata de laboratorio que digo yo para ser muy buena en tu trabajo porque todos los profesionales de la salud tenéis una gran responsabilidad pero seguro seguro por intuición que no todos se atreven a tratar con pacientes que están en esos momentos en un tratamiento de cáncer ¿verdad? sí sí bueno la verdad es que yo aprendo mucho de los pacientes es un aprendizaje continuo y lo que más he aprendido es no ser extremista tener muy en cuenta la parte emocional de la persona que no todas las pacientes todos los pacientes tienen capacidad de hacer cambios radicales y que no es necesario porque hay un fuerte sentimiento de culpabilidad y de miedo de miedo de si esto es malo de si esto y mi mensaje es el de el de que la alimentación ayuda pero que tampoco nos tenemos que obsesionar porque es el tratamiento oncológico el que tiene que ayudar al proceso de mejora y que los otros protagonistas de alimentación y ejercicio físico van a ayudar a que la respuesta al tratamiento sea más efectiva pero no por ello quiere decir que por ejemplo un día de fiesta si yo quiero comer con mis amigos o con mis familiares y hacen un plato que habitualmente no lo comía porque estaba más restringido pues también hay que estar en estos momentos no va a pasar nada por saltarse la dieta al contrario es parte del proceso también disfrutar de las cosas de la vida y no sentirse mal porque el hecho de comer un día algo que no está recomendado de forma diaria no va a hacer daño es el día a día es el patrón de la dieta lo que va a modular procesos inflamatorios a mejorar la microbiota es de esto muy bien Jordina Casademun os recuerdo que es dietista nutricionista de la consulta de soy como como en la web soynutricionista.es la vais a encontrar y podréis pedir ahora estamos haciendo todas las consultas online desde la pandemia o sea que la tenéis a vuestra disposición desde cualquier sitio desde donde estéis escuchando este podcast y también a través del Instituto Oncológico de Barcelona Quirón Salud la podéis encontrar Jordina un placer como siempre escucharme y aprender Muchas gracias Núria Muchas gracias y hasta otra ocasión Gracias Y hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado no te olvides de compartir y recuerda que en soy como como te esperamos con cursos online de salud y alimentación además si te haces miembro de la comunidad soy como como tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online recetas revistas descuentos y sorteos ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad soy como como te dejo el enlace en la descripción y te espero en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!